El color de limón de la pérdida dulce Marocle con el cerón me dio yo mi guapo Mi guapo del corazón y en la calle francón Ahí va con mi cabalada Y en mi casa un abuelo Y en mi casa va a durar mi nieto Y que quede, quede, quede La cachucorra de yo conmigo Y que quede, quede, quede La cachucorra de yo conmigo Y que quede, quede, quede La cachucorra de yo conmigo Y que quede, quede, quede Quede, quede, quede